Ahora nos enteramos que mientras Cristina Kirchner hacía de la causa AMIA una cuestión de Estado, el fiscal Alberto Nisman la investigaba. Nisman debería aclarar qué lo llevó a tomar esa decisión sin informarle al juez de la causa AMIA Rodolfo Canicova Corral. Y más grave aún, si lo consultó u obedeció a la gente de inteligencia Jaime Estiuso.